Sean bienvenidos una vez más a la Cripto Academia, señores, vamos a achicar un poco la imagen, la vamos a correr un poquito por acá, espero que estén más que bien. Bueno, les quería avisar lo siguiente, ahora está disponible Shiba Inu Coin en Bitbubble, bueno, esa es una de las informaciones que tengo para contarles, por otro lado, bueno, el juego DERK que había avisado ya más o menos hace un mes atrás, está explotando. Por otro lado, la carrera de Bitcoin hace los 50.000 dólares al rojo vivo gracias al continuo respaldo institucional, vamos a ver otra información del día de la fecha, desaparece DEFI en Solana con 7 millones de dólares. Por otro lado, Polygon Matic mira los 2 dólares, los alcanzará según Cripto Tendencia. Después el token de RACE que les había avisado, el de carreras de caballo que se fue a las nubes. Y por otro lado, vamos a hablar un poquito sobre el exchange en donde fue el listado Shiba Inu, se llama Bitbubble y acá lo encuentran, ves, Shiba Inu, Shiba Inu, ahí tiene una pequeña corrección a la baja. Vamos a subir y este es el exchange, Bitbubble.es, seguramente que tiene que ver con España, ¿no? Bueno, pasamos a otra información, esta es, bueno, la misma información, digo, seguimos el recorrido, dice Bueno, esa es la plataforma de la cual ahora ya está enumerado. Está anunciado acá en la cuenta oficial de Shiba Inu. Vamos a pasar a otra información, dice la carrera de Bitcoin hacia los 50 mil dólares hace 18 horas en CoinMarket, en Cointelegraph, perdón. Dice, hacia los 50 mil dólares, hacia el rojo vivo gracias al continuo respaldo institucional. La reciente formación del patrón de cruce dorado de Bitcoin fue presenciada previamente cuando el valor de Bitcoin subió en dos oportunidades en 2020, dice. El mercado de las criptomonedas ha estado al alza recientemente y hay una criptomoneda Bitcoin marcando el camino. Después de haber atravesado una fase de volatilidad durante la mayor parte de los últimos 60 días, la criptomoneda líder ha mostrado un alto nivel de recuperación, incluso recuperando la media móvil de 200 días a principios de este mes, lo que sugiere un movimiento hacia la barrera psicológica de los 50 mil dólares para estar entre esas posibilidades, ¿no? Entre las posibilidades. Para poner las cosas en contexto, dice, Solo en el último mes Bitcoin ha registrado ganancias mayores al 55%, señores. Lo que ha contribuido a que la capitalización total del mercado de este espacio relativamente incipiente vuelva a superar el umbral de los 2 billones. Estas sorprendentes cifras pueden atribuirse en gran parte al aumento de la adopción institucional que se ha producido en relación con este sector en los últimos meses. Entonces, dice, en este sentido, algunos adoptantes institucionales más importantes de Bitcoin, cuando decimos institucionales son corporaciones, empresas, ballenas, también le dicen, ¿no? Porque son también personas o CEOs que manejan millones y millones. Por ejemplo, son MicroStrategy, dirigida por Michael Saylor, el fabricante de vehículos eléctricos Tesla, y en las empresas de inversión centradas en criptomonedas Galaxy Digital, Holdings y Voyager Digital. Entre otras, es el miembro más reciente, dice Wells Fargo. Bueno, vamos a pasar a otra información porque no los quiero agotar, no los quiero justamente cansar. En Cripto Noticias, hoy sábado, agosto 21 de agosto del 2021, lamentablemente, desaparece DeFi en Solana, cuando no pasa en el mundo descentralizado, desaparece DeFi en Solana con, dice, 7 millones de dólares de sus usuarios. No, 20 de agosto del 2021, hoy es 21 de agosto del 2021, son las 9 y 17 de la mañana, acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está un poco frío, yo acabo de tomar unos mates. Antes, dice, el equipo detrás del protocolo financiero descentralizado, Luna Shell, parece ser que es la DeFi, la plataforma de finanza descentralizada, dice que ha abandonado el proyecto presuntamente llevándose más de 7 millones de activos de dólares. No, si estamos hablando de USD, ya sea cualquier tipo de criptomoneda, con el valor de 7 millones de dólares. La DeFi lanzada en Solpad, lanzada en Solpad, para aquellas personas que tienen algo ahí, esperemos que no. Dice, plataforma de lanzamiento de cadenas múltiples de Solana, y fue lanzada el pasado 16 de agosto. O sea, ¿cómo pueden lanzar el 16 de agosto y hoy es 21 y ya hacen eso? Dice, tanto la página web de Luna Shell, como sus redes sociales, han sido eliminadas. Todo parece indicar que se trata de un nuevo caso de Rookpool, o tirón de alfombra, ¿no? Como le dicen, y posteriormente una estafa de salida, conocida como Exit Scam. Exit Scam, Rookpool, tirón de alfombra. Igual todo vuelve en algún momento de la vida. Un tirón de alfombra en las plataformas DeFi, finanzas descentralizadas por sus siglas en inglés, hace referencia al retiro masivo de tokens, de pools, de liquidez y su posterior venta, lo que hace que pierdan rápidamente su precio. Esto deja a quienes tienen tokens en monederos o en contratos inteligentes sin la posibilidad de deshacerse de ellos. Claro, se cae, se cae todo el valor de la moneda, ¿no? Una estafa de salida ocurre cuando los responsables de una plataforma, como aparentemente ocurrió en este caso, desaparecen junto con el dinero de sus víctimas. El hecho fue dado a conocer por Solpad en la red social Twitter. Allí anunciaron que no habían podido establecer comunicación el equipo de Luna Yel y confirmaron que los fondos habían sido retirados. Dice, la plataforma aseguró que al momento de notar lo que estaba pasando, trataron de rastrear las direcciones que pertenecen al equipo de Luna Yel junto con su dirección IP, pero ninguna medida fue posible dar con su paradero. Dice, bueno, acá aparece la imagen de arroba luna-yel, esta cuenta no existe, intenta hacer otra búsqueda, dice, parece que ya borraron todos los mensajes, conversaciones, información, transfirieron con éxito todos los fondos de Sol a Ether a través de Tornado.cash, protocolo descentralizado para transacciones privadas en Ethereum para evitar el seguimiento. indicaron, vale recordar que Luna Yel decía tener el objetivo de brindar un mejor rendimiento y experiencias de DeFi a los usuarios. Sí, claro, los productos de Luna Yel se enfocaban en brindar seguridad, desempeño y experiencia de usuarios excepcionales al espacio DeFi, según describían. Sí, más de 6 millones en diferentes activos desaparecieron, según puede verse en el explorador de bloques Solscam y una fuente de medio especializado Coindesk. Las personas detrás de Luna Yel se habrían llevado más de 6 millones en diferentes activos. Entre los tokens robados están la moneda nativa de Solana, Sol, después también Ethereum, USD Tethers, USD Coin y Share Finance, o sea, YRIGA FI. Dice, compensación para usuarios de Luna Yel. Al respecto de la indemnización, Solpad aseguró que la mayoría de sus usuarios obtuvieron buenas ganancias con el precio de sus tokens, aunque otros usuarios quizás no corrieron con tanta suerte. En este sentido, informaron que reembolsarán el 60% de lo que hayan comprado los participantes de la IDO, Luna Yel, el dinero provendrá de los fondos de emergencia de la fundación Solpad. Los detalles de la distribución, dice, de la compensación se darán a conocer dentro de las próximas 24 horas. Lamentamos sinceramente cualquier inconveniente o pérdida que pueda tener. Manifestó la empresa. Dice, la compañía también confirmó que no van a poder recuperar los fondos, por lo que van a compensar a sus compradores de IDO en Solpad. En función de las asignaciones restantes de los tokens de Luna Yel con derechos adquiridos restantes. Pérdidas y demás. Lamentablemente es la información que tengo para el día de ustedes. Tengan mucho cuidado, siempre hay scam. Recuerden, los tirones de alfombra, los Rookpool, siempre es un continuo. Los tokens, scam, desaparece de Fienzolana con 7 millones de dólares de sus usuarios. A mí se han puesto en comunicación personas escribiéndome en el mail mío de la criptoacademia pidiéndome que hable con el portal criptomoneda. Y la verdad que no, porque no las conozco y porque no me genera alguna duda. Prefiero seguir poco a poco ganando sus criptos y no estar hablando de criptomonedas. Sí las que están en CoinMarketCap, sí las que están en proyectos que yo voy investigando. Como por ejemplo PolygonMatic, acá en esta nueva noticia. Pero no monedas que me quieren que yo hable y me dan una dirección de depósito. No las voy a compartir. Y prefiero seguir así poco a poco con el canal. Así avanzando humildemente. Pidiéndole a ustedes que se suscriban al canal. Activen la campanita de notificaciones. Así yo en algún momento puedo monetizar el canal. Pero no haciendo publicidad de monedas que yo no las conozco. Y que pueden ser también scams. Y también eso pasa. Bueno, vamos a pasar a otra información. Hoy, 21 de agosto, el 2021, dice PolygonMatic. Mira los 2 dólares, dice. Los alcanzará. Claudio Quiñones dice. En este artículo de lo que es criptotendencia.com. Dice el precio de la criptomoneda Matic, nativa de la red de Polygon. Recuerden que es una red de transferencia que va a respaldar, por así decir. Ayudar en cuanto a lo que es el problema de escalabilidad de lo que es la red de Ethereum. Dice, está cada vez más cerca de alcanzar los 2 dólares. Acá un análisis de esta moneda. Después del repunte de Bitcoin, ahora parece que las altcoins son las que están atrayendo la mayor parte de la atención. Una de las que está saltando, resaltando, perdón. Es PolygonMatic, la cual ha subido 150% en un solo mes. Al momento de esta redacción, Matic cotiza los 1 dólares con 55, acumulando una ganancia del 13,19% en los últimos 24 horas. Con una capitalización de mercado de 10.10 millones. Es la moneda número 18, criptomoneda más grande del ecosistema. Recordemos que Polygon es una solución de segunda capa que busca mejorar la velocidad y reducir los costos operativos de la red de Ethereum. Es como que viene a complementar la red de Ethereum. Sin afectar la seguridad de la misma, dice, la alta congestión de la red de Ethereum ha provocado que esta solución sea muy atractiva, generando a su vez una subida del precio de la moneda nativa a medida que el volumen de transacciones aumenta rápidamente. Un catalizador detrás de la acelerada subida reciente podría ser el reciente anuncio de construcción de la organización autónoma descentralizada, DAO, acá, organización autónoma descentralizada de Polygon, con la que se espera promover la creación de una comunidad de 100 millones de usuarios y que busque definir los desarrollos de las finanzas descentralizadas. Para acelerar el crecimiento de la DAO, se utilizará parte del fondo de FIFORHAL, dice, el cual posee 100 millones de dólares. Análisis técnico, bueno, vamos a ir rápidamente. Mientras se acerca a los 2 dólares, dice, después de una semana de gran potencial alcista, vimos cómo la tendencia a mediano y largo plazo fue reanudando comportamiento que podría llevar al precio bastante más arriba, dice. La semana en curso está también mostrando positivismo y parece que después de un pequeño retroceso, ahora el precio de Polygon buscará los 2 dólares en el futuro cercano. El objetivo inmediato se encuentra en los 1 dólar con 80, pero teniendo en cuenta que estamos viendo el comienzo del impulso de una fuerte tendencia, es fácil pensar en venideros, nuevos máximos históricos. Acá tenemos un soporte y una pequeña resistencia que va tirando justamente una, parece, al alza, ¿no? Un camino al alza, dice. Análisis técnico de Polygon Matic. Mientras se acerca a los 2 dólares, fuente TradingView. Gráfico diario, dice, en el marco temporal de las velas también diarias. También vemos un buen escenario, dice, un impulso a corto plazo está en desarrollo y debería buscar como mínimo 1,62 en las próximas horas, dice. Más arriba, siguiente obstáculo se encuentra en los 1,80. Después de alcanzar ese nivel, puede que veamos a Polygon Matic realizando alguna corrección para finalmente superar los 2 dólares. Para pensar en ventas, primero se debe perder el soporte de 1,32. Aún sucediendo esto, la tendencia mayor podría ejercer presión rápidamente. ¿Sí? Está mostrando cómo va justamente subiendo Polygon Matic. Bueno, por otro lado, les voy a mostrar que en este video, ¿sí? Que dice, nuevo juego Play to Gear, The Race NFT, combina juegos de azar, más carreras de caballos, más apuestas. En teoría, estos tres son mercados multimillonarios, ¿sí? El de carreras de caballos, el de apuestas y el también juegos de azar, ¿sí? Es otro Play to Gear, juega y gana, The Race, de lo que es un NFT. Yo les recomiendo que vean este video que está acá, bueno, acá en la cara la tengo bastante extendida. En su momento, ustedes pueden ver acá, está a 59 centavos, ¿sí? Este video se realizó el 6 de agosto, hoy es 21 de agosto. Por suerte yo la compré a esta criptomoneda. 59 centavos, que pueden ver ahora, ha subido a 1 dólar con 46. De 59 centavos a 1 dólar con 46. Por eso yo les pido a ustedes que siempre me escuchen, o por lo menos que me tengan en consideración, el tema de que hoy en día los juegos NFT que recién se lanzan, recuerden que todavía esto no está, no está el juego, ¿sí? El juego no está lanzado, ¿sí? Está 1 dólar con 46, hoy tiene 15%, 14% de ascenso. El token para comprar es DERC, DERC, ¿sí? D-E-R-C, ¿sí? La red de transferencia, Ethereum. Los mercados, los markets, ¿dónde lo pueden comprar? Acá lo están viendo, ¿sí? Yo les conté por esta fecha, más o menos por acá, ahí lo estarían viendo ustedes, 58 centavos, ¿sí? Miren, o sea, estamos en la fecha 6 de agosto, acá. Y vamos a ver al chart, el 6 de agosto. Esto, por ejemplo, es... Acá, estaba a 60 centavos. Bueno, cuando yo les conté estaba a 59 centavos, ¿sí? O sea que hizo un 200%. ¿Por qué les digo? Porque los NFTs y los juegos están en auge hoy en día, y todo lo que sale muy, pero muy bajo precio, después termina repuntando siempre y cuando sea un proyecto que sea próspero, ¿no? Su hoja de ruta sea próspera. Pero bueno, ahora está en 14%. Tampoco es que ha terminado el crecimiento. Para mí, esta moneda va a llegar a 3, 4 dólares. Pero bueno, recuerden que no soy asesor financiero. Miren lo que pasó con Axie Infinite también, cuando se lanzó el juego. Y después, se fue a las nubes. Hoy en día está a 78 dólares, no se puede creer. Y esta moneda estaba bastante baja. Si ustedes están, por ejemplo, acá, en lo que es, por ejemplo, 10 de febrero, estaba a 2 dólares. ¿Sí? Y pasó el tiempo. Porque también tienen que esperar, si saben esperar. ¿Sí? Y así se fue. Bueno, yo voy a esperar. Y voy a holdear. Como un león voy a holdear. A costa de cualquier comentario. Por eso, les digo que está buenísimo tener en cuenta el tema de los nuevos NFTs que recién son lanzados. Las pre-ventas, lo mejor que te puede pasar. Pero bueno, cada uno va decidiendo hacer lo que quiera, ¿no? Bueno, hasta acá la información, señores. Ah, vamos a ver cómo está el estado de Shiba Inu. ¿Sí? Que fue. Esta criptomoneda es otra que les recomiendo. Que la visualicen. Es número 1 tendencia en CoinMarketCap. Voy a hacer un video. Con esto ustedes van a poder crear una locura lo que ofrece. Dice que se pueden crear NFTs. Que ellos pueden contribuir a que todos los creadores puedan crear NFTs. Pero bueno, me parece que voy a tener que realizar otro video para contar un poco sobre esta. Vamos a cerrar algunas plataformas. ¿Sí? Esta, Orica se llama. No se olviden de ese nombre. Ustedes ingresen por cuenta propia a la plataforma. Investíguenla. Yo voy a hacer un video aparte. Orica lo que ofrece es... Es por lo que entendí. Recuerden que yo voy tratando de comprender poco a poco de qué trata cada criptomoneda. Esta es una propuesta innovadora. Por eso está 2,50 dólares. Pero me parece que se va a ir a las nubes también. Dice NFT mercado para todos. Como que todos puedan crear su NFT y exponerlo al mercado para venderlo. Dice nuestro objetivo es hacer que el NFT sea accesible. Los tokens no fungibles. Recuerden que son activos, únicos, irrepetibles. Que ustedes pueden crear como por ejemplo una obra de arte y tiene un precio único. Y también que uno lo puede poner, ¿no? Nuestro objetivo es hacer que el NFT sea accesible para el mercado principal. No se necesita conocimiento criptográfico. Solo una pasión por el arte y el corazón de un coleccionista. Básicamente esta dice unirse a la preventa. Acá hablan un poco de otras cosas más. La propuesta dice el mercado. Bueno, se va a ir. Para mí va a explotar eso. Pero bueno, me parece muy innovador lo que están proponiendo. Ahí está el chart. Vamos a ver el chart rápidamente. Orica, fíjense lo que está pasando. Está ahora al alza. Pero en algún momento, miren el precio que estuvo. Por acá estaba 3 dólares. Y si me voy acá, llegó a 4 dólares. Para mí va a explotar. Pero bueno, recuerden que no soy asesor financiero. Dentro de poco tiempo vamos a realizar un sorteo. En el que voy a estar dándoles 5 millones de Shiba Inu. Les recomiendo que se suscriban al canal. Activen la campanita de notificaciones. Vayan al video que yo hice. Estoy acá, me he despeinado. Vayan al video en el que hablo del sorteo. En la parte de comentarios. Dejen su correo electrónico. Al lado pongan el número de orden de llegada. Que así están participando para el sorteo de los 5 millones de Shiba Inu. ¿Sí? Bueno, nos mando un abrazo. Espero que tengan muy buen fin de semana. Y ya dentro de poquito voy a hacer otro video de Orica. Me parece una moneda que es muy interesante. Cuídense. Chau. Hasta luego. Hasta luego.